Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a un nuevo video de Borderlands 2, soy PhilTigol y os traigo un video en el que os voy a enseñar como matar rápidamente a Pit el pirómano con el Gun Circle de una forma bastante fácil y muy rápida, tardaremos como unos 30 segundos. Lo primero que vamos a hacer es darle unos puntos a la habilidad disparo del millón, un punto a la habilidad más vale que sobre y 5 puntos a la habilidad al rojo vivo. Las armas que vamos a usar son la Sandhawk, que va a ser el arma que mejor funcione con el B, un lanzamisil Storgen, yo recomiendo el Nuken porque tiene buena área y porque tiene muchísimo daño, el Ahab no nos funcionará, el B para el daño amplificado, una granada cualquiera que sea de Slug, es lo único importante, una reliquia elemental eléctrica y un Caotic Evil Monk o un Caotic Neutral Monk para darnos más 6 en la habilidad disparo del millón. La táctica va a ser sacar a Pyro Pit cuando nos quede poco tiempo de habilidad para que se nos gaste y se active la habilidad al rojo vivo y una vez lo saquemos tenemos que ir y abrir las hormigarañas. Una vez las abramos tenemos que dispararles con el lanzamisiles el Nuken, antes de habiéndolas enlagueado para hacerles mucho más daño y al hacer esto se activará la habilidad más vale que sobre. La habilidad más vale que sobre lo que hace es que el daño sobrante que le hacemos a alguien al matarlo se añade a nuestros próximos disparos. Para explicarlo rápido, si una entidad con poca vida como una hormigaraña recibe 16 millones de daño, que son el del Nuken, unos 15 millones de daño es lo que haremos cada vez que disparemos con la Sandhawk. Más la habilidad disparo del millón hará que nuestro último disparo tenga un 880% más de daño, lo que junto al Slug, la Reliquia y la habilidad de al rojo vivo hará que nos carguemos a Pyro Pit en breves segundos, ahí lo habéis visto. Y bueno de esta muerte no hay mucho que decir así que espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like, comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más, que tengáis un buen día y hasta la próxima.